Hoy es un día histórico en términos de seguridad para nuestra ciudad, para el área metropolitana y para todo el departamento del Atlántico. Y este día prácticamente es histórico porque aquí hay mucha gente que está trabajando en equipo, haciendo equipo desde la campaña, la misma campaña, para que fuera el gobernador elegido y para que mi persona también. Esto se revisó en época electoral, esto lo estudiamos, sentíamos como de las manos se nos salía la seguridad de muchos hogares en el Atlántico, en Barranquilla, en el área metropolitana. Las noticias de la extorsión eran el día a día, la noticia del homicidio, del hurto, del atraco, de la percepción. Así que esto no es una decisión tomada hace unas horas para compartir unos recursos, unos para el departamento que el gobernador lo ha dicho y qué bueno que lo haya dicho porque algunas personas creen en el departamento que esto todo se queda en el área metropolitana y no es así. Hay 134 mil millones de pesos en inversiones para el resto del Atlántico, aparte del área metropolitana. Eso se habla muy bien de la manera como el gobernador orienta sus recursos, los reparte de la manera adecuada a donde están los problemas. Y lo que se ha hecho en esta ocasión yo creo que es histórico porque nunca el área metropolitana nunca había tenido un respaldo tan grande y yo creo que es proporcional a las dificultades que estamos viviendo.